Tu mañana, bye Cachicha. Yo me quiero referir en esta mañana al informe de la OEA, que salió en el día de ayer. Tiene un nombre, le dicen el tema obligatorio. Sí, el tema es recurrente y además el motivo de las manifestaciones que se hicieron frente a la Junta Central Electoral, donde miles de dominicanos exigían que esto fuera investigado y que pudiéramos tener nosotros los dominicanos, los contribuyentes. Luego que se hizo esa gran inversión multimillonaria de más de 14 mil millones de pesos y que fueron tirados, digamos, al zafacón en un montaje fallido de las elecciones, todos nos preguntamos qué fue lo que pasó, que nos dieran una explicación. Y esa explicación ha llegado. ¿Y ha llegado de qué forma? Ha sido una confirmación. Muchos dicen que ha llegado tarde. La información que llevó a cabo en el montaje la Junta Central Electoral y sobre todo los departamentos de informática y la dirección de elecciones, que fueron, digamos, los departamentos más responsables en el caso del voto automatizado, donde más del 62% de la población no pudo, en esos lugares, pues realizar su derecho a elegir y ser elegido. Y por consiguiente, se suspendió en el resto de los municipios y distritos municipales. Entonces, aquí lo importante es saber que sí, que está muy claro de que el software no estuvo bien cargado, de que no hubo pruebas, no se hizo una relación de testing que se llama este departamento que debería de haber, debió haber hecho pruebas también para ver el funcionamiento y cargar lo suficiente. No se le solicitó a la compañía telefónica de Claro la capacidad necesaria de conectividad para cargar también esta plataforma, no se hizo una correcta edición. O sea, todo ese departamento, todos los responsables allí fallaron. Y lo que hay que ver luego, porque la OEA obviamente no es un organismo de investigación criminal, pero hay que ver si esto tuvo algún tipo de relación de una cabeza ideológica que diera la orden para que no se hicieran estas cosas superior a ellos. Entonces, hay que ver en el orden de mando, luego que los tribunales de la República reabran sus funciones, porque ahora mismo están cerrados, un sistema de consecuencias para que esto no quede así, esto no quede en un caso más de impunidad de los tantos del país y se puedan sancionar a todas estas personas que han jugado con la democracia del país, que pudieron haber provocado una desestabilización social y no se sabe de qué otra magnitud. Suerte que la ciudadanía se comportó de una madre ejemplar. Y además también, otra de las cosas que me gustaría que pusieran en la imagen, que hay que sancionar y por lo menos comenzar con una disculpa, es que el comité político del PLD debería ser convocado de emergencia por su presidente, porque el mismo día que las elecciones fueron suspendidas, ese comité político de manera irresponsable, encabezado por su presidente, acusó a Luis Abinader de estar detrás también de este sabotaje y se vinculó a un técnico de Claro y a un coronel de la escolta de este candidato presidencial de que estaban involucrados en este sabotaje. Ya se sabe bien claro quién fue el que hizo el sabotaje y quién fue el que actuó de manera irresponsable en el ejercicio de sus funciones. Así que el comité político debería empezar con una disculpa pública al país y a Luis Abinader, porque de no ser así, esas personas pudieran ser también sometidas a la justicia por hacer acusaciones infundadas y de manera tan irresponsable como se hicieron en ese momento. En este país debemos dar un ejemplo luego de esta situación engorrosa que llamó la atención de todos los dominicanos y que se burlaron las autoridades del pueblo montando un show mediático con un coronel y con un técnico tratando de buscar un chivo expiatorio sin hacer las investigaciones del lugar. Así que la Policía Nacional también, la Procuraduría y todas las autoridades que estuvieron vinculadas en el montaje de toda esta falsa deben de también salir a resarcir la dignidad, el honor de estas personas que fueron acusadas de manera falsa. Es un llamado que les hago y también a que estas mismas organizaciones que han hecho las investigaciones como es la OEA, el IFES, hacer un acompañamiento continuo hasta que culminemos en julio todo este proceso porque lo que se acaba de evidenciar es que es una Junta Central Electoral incapaz y que sin estos organismos no la acompañan, no sabemos a lo que podemos volver a llegar. Estas elecciones se celebraron bien porque esos organismos la acompañaron, una gran observación de la sociedad civil empoderada y de estos organismos internacionales y les solicitamos encarecidamente bajo el acuerdo que se suscribió con ellos de que sigan acompañando este proceso electoral para que los dominicanos podamos salir airosos de estas próximas elecciones en julio que sin lugar a dudas también la volverá a ganar la oposición política como ganó ahora en las elecciones municipales que era lo que se intentaba evitar. Mendieta, nos aconsejan a nosotros que hagamos esto en una especie de diálogo y yo quiero decirte que yo estoy de acuerdo contigo con relación a que deben haber quienes pidan disculpas dentro de todo esto y es obvio que si alguien debe pedirla es justamente todos los actores, Mendieta, todos, todos, todos. Acuérdate que el PRM lo que planteó fue que ese era un fraude montado por el PLD. Acuérdate que el PLD planteó entonces que había sido un sabotaje y que detrás de eso había manos que pudieran ser, que pudieran tener que ver con el PRM. En definitiva, la policía, todo el mundo aquí debe quizás ofrecer una disculpa. Lo que yo sí estoy viendo claro en esto, Mendieta, es que quedó descartada la idea del fraude. Pero con relación al sabotaje, lo que se ha hecho es que se ha sentado la base para decir que hubo un sabotaje dentro de la Junta Central Electoral. Porque es que el sabotaje no tiene que ser obligatoriamente desde un elemento exterior. No tenía que ser el coronel, no tenía que ser el técnico. Ahora la Junta está llamada para justamente para lo que tú dices. Tú acabas de decir que esos jueces son unos incapaces. Realmente, lo que dice el informe es que los jueces son incapaces. Sin embargo, esos jueces tienen que decirle a este país, en menos de 24 horas después que ese informe salió, tienen que decirle a este país cómo ellos van a proceder con relación a ese informe. Porque es obvio que ahí tiene que destaparse ahora un proceso del tipo penal. Porque hay 15 mil millones que se perdieron. Hay una imagen institucional que se fue por el suelo, que fue la de la Junta. Hay una democracia que resultó enormemente afectada. Hay unos dominicanos que se pusieron frente a la Plaza de la Bandera a demandar que se transparentara lo que había sucedido. Ahí está el informe. Entonces hoy, yo pienso que lo que nosotros como dominicanos debemos dedicarnos a que se le dé continuidad a lo que dice el informe. Porque acuérdate que dijimos en un momento que era vinculante, no sé si tú te acuerdas. Y se suscribió un acuerdo. Entonces, ahí tiene que haber un régimen de consecuencias. A la satisfacción de los contribuyentes y de los dominicanos que se sientan... Bueno, la Junta también va a recobrar con este sistema de consecuencias, Francis. Puede recobrar un poco de credibilidad porque se van a establecer sanciones a las personas que han actuado de manera irresponsable. Y eso puede ayudar en el mejoramiento de la imagen y, digamos, de la credibilidad de las personas que están encargadas allí, que son todos esos magistrados de la Junta Central Electoral, para que puedan por lo menos dar una cierta respuesta que ya la existe. Ya luego, como te digo, más adelante, pues tendrá que ampliarse esta investigación a partir de este informe para ver cuáles otras personas también pudieron estar involucradas en dar órdenes o directrices de manera, digamos, intelectual. Porque no se explica por qué las elecciones internas de los partidos políticos... ¿Te refieres a un posible autor intelectual de todo eso? Oye, la de los partidos políticos, las internas, funcionaron muy bien. Incluso con boletas mucho más complejas... Correcto. ...que las que se vieron allí. Y el sistema funcionó de manera, digamos que, maravillosa. O sea, no hubo ese tipo de errores que ocurrieron allí y se cargó todo con tiempo. Las elecciones, yo participé y las vi muy fluidas, no hubo un fallo. No tengo, creo que... No hay ningún tipo de reporte de unas elecciones internas de que por lo menos lo que sucedió, de que no cargaron las boletas, de que no salió un partido y otro. Eso no ocurrió en las internas. Entonces, no se explica por qué luego, en unas elecciones, digamos, en el montaje, digamos, del punto de vista técnico, por qué entonces falla, por qué no se hicieron las pruebas del lugar. Entonces, todo esto es lo que llama, digamos, a sospecha. Yo estoy, Mendieta. Porque estas personas actuaron de esta manera tan irresponsables. Ah, eso. Esa es la postura. ¿Por qué? Porque tú sabes lo que dice... Perdóname, Mendieta. ¿Sabes lo que dice el mismo informe? El mismo informe dice que los técnicos de la Junta son altamente capaces. Sí, ahí lo dice. Pero que cometieron... Altamente calificados. Cometieron la inocervancia. Pero ven acá, papá. Pero explícame. Pero no, hombre. Entonces, en las internas actuaron bien y en las municipales no. Es ahí lo que yo te digo. Olvídate. Ese autor intelectual del que tú hablas. Ese autor intelectual del que tú hablas. Ahí es que se presta y uno dice, bueno, pero estos muchachos que están en un orden de mando inferior, que no puede ser que tomaran la decisión de no observar un proceso, de no hacer una prueba, de no cargar las cosas a tiempo. Fíjate de que no, que lo dejaron para el sábado. No, que los técnicos... No, no, eso parece un... Los delegados políticos no se pusieron de acuerdo. Mi hermano, tú... Y como ellos no se pusieron de acuerdo, bueno, pues entonces nosotros... Lo que más se parece a lo ocurrido ahí, según el informe, es el comportamiento de una contabilidad de Colmán. ¡Vamos mañana! Bye, cachicha.